Apocalipsis 3 Escribe el ángel de la iglesia de Sardes, el que posee los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, afirma Conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de Dios Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra, conservala fielmente y arrepiéntete Porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé Sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no han manchado su ropa Ellas me acompañan vestidas de blanco porque lo han merecido El vencedor recibirá una vestidura blanca, nueva Borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles El que pueda entender que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia El santo, el que dice la verdad, el que posee la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar El que cierra y nadie puede abrir, afirma Yo conozco tus obras, he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar Porque a pesar de tu debilidad, has cumplido mi palabra sin renegar de mi nombre Obligaré a los de la sinagoga de Satanás que mienten Porque se llaman judíos y no lo son A que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado Ya que has cumplido mi consignia de ser constante Yo también te preservaré en la hora de la tribulación Que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra Yo volveré pronto, conserva firmemente lo que ya posees Porque nadie puede arrebatarte la corona Haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios Y también mi nombre nuevo El que puede entender que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias Escribe al ángel de la iglesia de lo adicea El que es el amén, el testigo fiel y verídico El principio de las obras de Dios afirma Conozco tus obras, no eres frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca Tú andas diciendo, soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada Y no sabes que eres deshichado, digno de compasión Pobre, ciego y desnudo Por eso te aconsejo Cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte Vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez Y un colirio para ungir tus ojos y recobrar a la vista Yo corrijo y reprendo a los que amo Reanima tu fervor y arrepiéntete Yo estoy junto a la puerta y amo Si alguien oye mi voz y me abre Entraré en su casa y cenaremos juntos Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono El que puede entender que entienda Lo que el Espíritu dice a las iglesias Me he sentado conmigo en mi trono Es Gracias.